Buenas familia, hoy vamos a hacer una receta buenísima de brócoli y muy muy saludable te enseño cómo prepararla tanto en la freidora de aire como en el horno así que venga, vamos al lío con la receta, que empezamos tengo un brócoli bien hermoso, pesa más de un kilo, me lo han regalado y mirad qué preciosidad voy a hacer la receta, nosotros somos cinco en casa, así que si sois menos podéis dividirla a la mitad y para ello lo primero que vamos a hacer es trocear nuestro brócoli no tiréis el tronco, lo podemos utilizar en esta o en otra receta lo lavaremos muy bien y lo dejamos escurrir en un bol colocamos 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 3 cucharadas de zumo de limón una cucharadita y media de curry 2 cucharaditas de ajo molido en polvo una cucharadita de sal 3 cuartos de cucharadita de pimienta molida, yo estoy utilizando 5 pimientas y una cucharadita de pimentón de lavera yo estoy utilizando dulce, puedes utilizar picante si te apetece mezclamos todo muy bien incorporamos ya nuestro brócoli y le vamos a ir dando unas vueltas para que se impregne por todas partes ahora lo que vamos a hacer es precalentar nuestro horno a 170 grados con calor arriba y abajo y mientras el horno se va precalentando iremos dando vueltas al brócoli de vez en cuando, así se irá tomando mucho mejor por todas partes si lo haces en la freidora de aire, precalienta la también de 5 a 10 minutos una vez que nuestro horno esté precalentado o la freidora de aire lo que vamos a hacer es colocar nuestro brócoli en la bandeja yo voy a poner un poquito en el horno y otro en la freidora de aire para que veáis la diferencia y cómo queda siempre que el brócoli no se superponga vamos a colocarlo ahí muy bien y aquí lo mismo y una vez que ya lo tengamos lo vamos a llevar a cocinar a 170 grados hasta que esté hecho y en la freidora de aire vamos a colocarlo 30 minutos cada 10 minutos le daremos la vuelta ya sabéis el calor por lo menos en mi freidora de aire está arriba así que le vamos a ayudar dándole la vuelta cada 10 minutos ya lo tengo listo le he dejado un poquito al dente que es como me gusta y como mejor están las verduras ha tardado 18 minutos en la freidora de aire y 30 minutos en el horno es la ventaja que tiene la freidora de aire el inconveniente dependiendo de la cantidad de comensales que seáis en casa bueno pues tiene menos capacidad siempre la freidora de aire que una bandeja de horno eso ya lo dejo a vuestra elección igualmente delicioso y tenemos una receta rápida fácil y muy muy saludable espero que os haya gustado la receta de hoy nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta que aproveche familia ¡Gracias! ¡Gracias!